vamos a ir a ver a ver a ver cómo va a estar organizando ese pey con el mapa qué bueno que me traje líquida no sabía hoy ya le va a decir una porque es la hermana de ella, la otra no pudo venir porque le voy a hacer tortillas pero es lo mismo es que estoy hablando con la vez y que yo estaba así estaba pensando estaba perdido estaba perdido estaba pensando si la aceptamos así o no si tres están aquí la otra tendría que estar también aquí si no van a decir las otras entonces yo hubiera hecho eso mejor de hacerla en la casa y llevarla y ya se vuelve como el gusto para las otras tres pero en realidad no es tanto así como de que la dan más lejos no pero es que entra en una hielera ya entra en papel chuda ya está bollando lo mismo entonces un poquito pero que existen aquí y que es lo que no pueden hacerlas aquí si no veamos si ellas pueden hacerlas y es que lo que pasa es que ellas quieren lileras para hacerlas y que no quieren salir a la lileras para traerlas para acá o tal vez lo que ellas no quieren es como estar cargando tantas cosas para acá no, es que el sabor de la comida ya se pierde ya no te agonar con la comida que puse ahí en el naranjo y luego las pedimos para... no tienen nada que ver con lo mismo o sea no tienen nada que ver con lo mismo o sea no tienen nada que ver con lo mismo o sea por eso mismo les digo que a lo mejor ellas no quieren como estar traiendo tanto chunches para acá porque el problema es que como es de la iglesia entonces aquí va a ser rápidamente una fiesta ellos le dicen una fiesta al palo ah si es cierto no les la permiten para nosotros que se muevan ah entonces a ver si se alejan un poquito a ver si esperamos a ver eso con la mano vaya vaya está bueno si vamos a ir a ver allá como están los chiquillos ay que ruido bueno chicos vamos a ver aquí ahorita vemos todos organizando ahí vemos a don pai al gordo, al chaparro y luego ahí vamos a ver todos los chicos como vamos aquí? vamos bien? la verdad que vamos algo como vamos? vamos cansados pero no, no cansados eso medio cansado porque se me hizo correr viajate porque espérate que teniamos un plan ajá y yo le dije ah este porque veniamos nosotros ya para arriba ajá y este dije ah yo quiero una foto yo quiero una foto en la casita ah ajá y le digo a choco tomale la foto y tomale un video pero no me escuchaban ajá el que se baja le tomaron una corta foto y arranca y yo que arranco el carro y venia corriendo chiquita pero que va como en esa vuelta y un poco de tierra suelta va ajá entonces la llanta deslizó ahí lo alcance en la corrida y medio en la red del todo como si era super pagayo va y ya me subí va y y me dice que le costó la foto una corrida chiquita una corrida ajá es cierto sin nada de paja no pero si valió la pena la foto ah bueno lo importante ah como tienen ahí bien ya ya estamos bien ah mira lo bueno que Henry hizo un mapa y ahora si con él si ya estamos ya mas 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 preparados como 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 que lo que te digo como que horas son ahorita son las ocho y cinco ocho y cinco estamos bien estamos bien estamos bien ojalá que si papi porque tenemos que ir a ver el partido todavía ese es partidazo si es partido yo siento que esto va a ser mira si todos ponemos la fila ajá así ves rápido pero si si no hombre si ahorita rápido hemos hecho todo si ya desmontamos ya no les andamos picando bajamos todos los camiones lo que estaba en las escuelas ajá en las escuelas y ahorita solo esperar a que limpien no hombre si antes del mediodía ya va a estar bien si porque por ejemplo ahorita lo que falta es como armar la tarima va y de ahí este arman los canopis pero ahorita igual ya la limpieza de donde va a ir la tarima ajá ya está ya está ya está y no les andamos picando unos chifines bien chivos no fíjate que yo como ando licra no siento no pero bien rico sí no hombre hasta mirar viajando unos grandes mosquitos con la panza llena de sangre pero si dijo acá mañana que trajeramos repelente dijo para que así no nos picaran estos mosquitos son ve ah porque son bien pibesito hasta sangre son como chifines mira yo como me vive yo vos venis como que vas a jugar béisbol no a jugar hola mi amor buenos dias hola hola bien 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 andamos bien es bien ah por que nada está rica ah no entendiste ah nadie le entendió a este dicho mas que vos entendiste bien dijo hola buenos dias dijo y nada vas a hacer mi amor me dijiste ah buenos dias buenos dias ya no me queres pues ya me cambiaste si te quiero si te quiero te quiero a ver trabajando ahorita de a trabajar a trabajar a trabajar no se donde venis de donde venis pues de donde venis pues mire coche lindo precioso lindo no se vaya pues no se vaya pues yo tratándola bien y usted como me sale pero cuando me trate bien es lo mismo coche lindo no se vaya ve 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 bueno chicos miren ahorita ya vamos a empezar a armar lo del canopi eh aqui tenemos ah no quiero ver ajá este es el grande eh aqui tenemos la lona del canopi ahia si aqui tenemos lo de la tarima ah aqui se va bueno creo que esta parte de aqui arriba va a ir lo de la tarima se va a armar las chicas ya estan barriendo este chico y bueno ya esta el gordito el esta con la guaraña esta quitando todo el monte este este y alla en la esquina tambien estan los otros trabajadores de chico que tambien bueno son parte de la sede verdad pero tambien ellos nos estan ayudando a a con la guaraña ah ah si si porque mira desde que llegamos nos pusimos manos a la obra si si y mira gracias a dios nos estan dando porque ya descargamos los camiones si 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 porque que limpien ajá que se limpien de ahí a colocar esto y si rapido 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 es que cuando todos trabajamos juntos y cuando decidimos a trabajar trabajamos pero si a veces venimos y y y y venimos y nos sentamos de ahí nos agarra una gran huevoneria y asi pero este igual osea todo osea porque la gente ajá todo sea para mañana que todo salga bien y que la gente pueda llevarse sus víveres para su casa los niños que disfruten de un buen show de verdad que yo estoy emocionada quizas también como que si yo fuera una niña chiquita ajá fíjate que yo cuando vi que estaban ahí los juguetes a mi me gustó y yo sentí que ah y esta va a ser como tu primera ayuda mamá ah por eso también si y la verdad es que me siento emocionada también osea de ver todo eso de las canastas que es una gran gran ayuda y también gracias a los instructores y primeramente a dios pa porque sin ellos no no fuera posible esto cierto y también también gracias a la suscriptora que no se como se llama Daisy creo yo que fue la que inició este la la ayuda la idea de iniciar este proyecto con con ayudar a a personas con canastas verdad pero allí se empezó todo y luego se recolectó bastante dinero y luego así fue poco a poco la gente se fue sumando y ahora miren estamos aquí trabajando para la verdad si hay que agradecerle bastante porque osea si ella no hubiera dado la idea quizás nosotros ajá eso no hubiera osea si hubiera sido posible pero tal vez como que no teníamos la inicia osea no sabíamos como iniciar pues pero ella nos dio la idea ajá exacto pero igual ya hay dios que le pone esto en los planes a ella exacto ya hay dios ha sido un gran proyecto se vea así sencillo quizás pero ni tanto ni tanto si 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 ni tanto si porque imagínate que y es bastante ajá se consume bastante tiempo pero igual osea esto vale mucho la pena para la gente al final me imagino de que ustedes ya como ya han hecho mas ayudas al final uno se siente satisfecho del trabajo que hizo si por ejemplo nosotros ahorita estamos bien entusiasmados por la mañana pero ya sabemos que ya mañana cuando todo esto termine ya nos quedamos este tranquilos ya que toda la gente tiene sus víveres ya ellos deciden que hacer con ellos y como consumirlos como lo que sea verdad pero ya nos quedamos tranquilos de que ya hemos hecho nuestro trabajo y nosotros solamente somos un puente nada mas si la verdad es que igual yo estoy emocionada porque como decimos va a ser mi primera ayuda a ver que tal me va aunque todo marcha bien por el momento si ahorita si solo falta terminar de limpiar y ajá exacto va pues vaya dale pues dale dale bien chicos si se hace hey jerry va que esta es tu primera ayuda o no si osea pero en el canal va es tu primera ayuda a donde ah es cierto vos estabas ahí todavía es la segunda pero de navidad es la primera ah es cierto de navidad ah si es cierto 24-31 que vas a pasar con nosotros yo vine no vine en abril o mayo ah pues si con razón es la primera suela no te vas a sentir extraño pasar 24-31 lejos de casa si yo de mi mente quizás voy a ir para mi casa pero no se va a poder no julio 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 vamos chicos vamos chicos eso papi vaya metiendo vaya metiendo ah si vamos rápido ah eso me llega si corecito me llega me llega andamos con todos los power yo no les quiero quitar el impulso chicos vuela es que es topicho pa lulo lulo es que es topicho pa jajaja miren ahí los chiquitinas trabajando miren rápido se arman estos canopis ven saben lo que más me gusta de estos canopis que tienen el can el logo del canal que dice el salvador 4k y siento que eso lo hace más único todavía esto ve ah como va a quedar todo ah es cierto vos hiciste un mapa va como un tipo mapa o sea no es mapa no se como se le llama pero se mira más organizado de como va a estar todo ubicado ajá aquí esta mira mira la tarima acá las canastas las pupuseras que serían aquellas que están allá en la esquina los tickets en la otra esquina de las pupusas y los tickets de las canastas los juguetes van a estar allá al fondo los juguetes en la esquina y aquí vamos a poner la tarima con la silla la tarima con la silla y ya luego toda esa parte de aquí ya queda un espacio va a ir la piñata va a ser donde están limpiando aquí allá wow quien lo hizo quien lo hizo croquis un croquis un croquis un croquis fíjate henry vos sos bastante inteligente para ese tipo de cosas ah por cierto ya que estamos hablando de inteligencia vos sabes manejar drones fíjate que nunca aprendiste nunca aprendiste ajá pero por que nunca he tenido uno es que no es fácil es que es fácil ajá porque ahí tienes uno ah queres que lo traiga para el evento no es que camarón está diciendo de que si vos ya podías o sea utilizar un drone yo puedo decir que podemos practicarlo ajá que lo trajeramos y que nos eleváramos hasta arriba para ver como se me haría ajá pero si eso es bien inteligente para ese tipo de cosas si sabes hacerlo ajá para fotos y cosas así para videos y siento que esa es una gran oportunidad porque en lugares es bastante caro hacer ese tipo de trabajo no cualquiera lo hace sabes como quería aprender yo porque yo he visto videos de los que hacen deporte que se meten así un agujerito que solo pasa cabalito el drone va bien chido ah si también son bien chino ajá que chido en China lo has visto que hacen estas figuras ajá en México también hacen y le elevan así en México digámosle allá tiene uno que es el viejito que tenía el primero ah porque tiene uno que es una nave así que es extraterrestre no sé y tiene lo otro que es ese normal con ese de practicar porque sería chido para ese tipo de eventos ajá si porque se miraría mucho más imagínate que todo esto esté lleno y elevarlo hasta arriba se miraría mucho mejor más chido y siempre para montones cosas y más que ahí están solo por estar porque nadie los usa ajá ajá por eso va chido y diganle vaya está bueno pues dele vaya aquí ya los chicos están armando los canopis luego aquí ya estamos vaya miren como vieron ahí Henry les mostró el mapa el mapa bueno en esta parte de aquí por aquí donde van a estar todas las canastas aquí va a estar la tarima aquí enfrente donde están los canopis van a estar todo el montón de sillas en aquella esquina que ustedes ven hasta allá por ahí va a estar el puesto donde va a estar todo lo del agua verdad y en esta parte de aquí aquí va a haber un canopis donde van a estar dando los tickets para las canastas y en esta parte de aquí es donde van a estar los juguetes y en esta parte de aquí es donde se va a reventar la piñata así que ese era un anuncio comercial para informarles porque nosotros les informamos hasta lo más mínimo para que todos ustedes siempre estén al pendiente de todo eso chicle eso chicle eso chicle recogiendo basura me llega chicle y